Hola, bienvenido al segundo bloque de esta capacitación sobre uniformes. Y aquí estamos para esta parte, para esta sección, con tres límites especiales. Dos no van a moverse porque son muñecos, pero el tercero ahí, tenemos aquí con nosotros el guía mayor, máster avanzado, coordinador, fue coordinador general también en una asociación aquí en la Unión Peruana del Sur, Héctor Alvarado, su saludo, Héctor, a la gente ahí. Feliz y contento, Pastor, de participar en esta capacitación. Y un saludo a todo el campo de la Unión Peruana del Sur, casi un poquito más de 20 mil conquistadores que estamos ahí uniformados, prestos al servicio. Muy bien, gracias Héctor por su presencia. Decir antes de todo que todo lo que vamos a hablar está reglamentado en el manual y lo más actualizado que tenemos hasta hoy es lo de 2013. Así que si tiene en su oficina, si está en su gavetero ahí, este manual o este manual, pero 2012, 2011, 2005, antes de Cristo, no sirve más. ¿Está bien? Tiene que ser 2013, porque lo de 2013, aunque esté con algunas cosas desactualizadas que ya fueron corrigidas por la OMC o OMA, sigue siendo el manual patrón de la División Sudamericana, ¿sí es, no? Sí, es más, también lo puedes descargar desde adventistas.org, ahí en la parte de descargas, conquistadores, y ahí lo buscas, ahí va a encontrar el actualizado, totalmente gratuito y para que lo puedan tener a la mano. Claro, entonces fíjense muy bien si su manual está actualizado para poder entonces evaluar y hacer esas evaluaciones a los aventureros y los conquistadores. Acá tenemos, Héctor, dos muñecos, bueno, un de aventurero, uno de conquistadores. Y tenemos ahí Héctor que representará a los líderes, ¿está bien? Así que ya está caracterizado para ser ahí un modelo para decirmos algunas piezas fundamentales que no debe faltar, Héctor, en el uniforme, ¿no? Claro, básicamente es una parte, incluso está, es una parte de las directivas en el manual que no debe colocarse en un uniforme sin todos los distintivos correctos. Claro, claro. Y vamos a tener, por ejemplo, como modelo aquí, esta aventurera, ¿no? Está aquí toda uniformada, por ejemplo, tiene sus dos clases aquí, abejitas y rayitos. Y tiene acá su identificación para saber de qué campo pertenece. Tiene su logo aquí también, A2, ¿no? A2, A2 de aventureros. Ahora, ese justamente hay un cambio con respecto al manual porque ya salió una OMA. Ajá. Donde se ha actualizado para los nuevos logos de aventureros. Si usted va a fijarse aquí en el manual, va a salir el logo antiguo, ¿no? Pero ya hubo ese cambio que es un logo más representativo, un logo que identifica más los aventureros. Así que aquí, si usted fíjase bien, perdón, aquí está su logo de emblema de campo que tiene que estar aquí para identificar qué campo pertenece. Sí, su logo de A2 que edifica a los aventureros como una organización mundial. Y del lado ahí derecho tenemos... En el lado derecho tenemos la media luna, ¿no? Claro, la media luna con el nombre del club. Aquí pertenece. Ajá. Y también la insignia A1 de los aventureros que es la insignia principal, la insignia que lleva toda la interpretación de lo que representan los aventureros. Así es, ¿no? Y es claro, si está portando el uniforme, tiene que estar, ¿qué cosa? Su pañueleta. Con su pañueleta. Porque solo se debe utilizar el uniforme con su... Con su pañueleta. Con su pañueleta. Tanto los aventureros como los conquistadores. Obviamente cuando ya se ha investido. Claro, obviamente, ¿no? Obviamente. Y para eso hay un proceso, hay un tiempo, ¿no? Que no vamos a entrar en ese detalle ahora. Pero solo para que usted vea, aquí está el uniforme completo. Si tiene sus clases, ¿no? En el caso de esa chica aquí, tiene su abejita, tiene sus rayitos, tiene su cinturón completo. Y un detalle especial, un cambio también aquí, que ya está ahí para salir en el manual nuevo, que se supone que para julio lo vamos a tener ahí. Es una novedad de la división, porque ya hay cambios que tienen que sí o sí acontecer. Por ejemplo, su... ¿Cómo se llama eso, Héctor? Evilla. Ahí está. Evilla, ¿no? Su evilla ya está aquí alterada, porque ya no tiene más colores. Porque si usted fija así bien, son muchos colores. Y si va a poner aquí en la evilla, no va a salir tan bien. Así que será una evilla con color o sin color. Será solamente las siluetas del logo principal, que es el logo de los aventureros, ¿no? Ahora, una pregunta, Pastore. Si mi club todavía tiene la payoneta naranja, tengo las anteriores insignias, se van a sentir más los chicos. Hay mucha gente apasionada por la paneleta naranja, ¿no? Y no quiere saltar, no quiere sacar por nada. Pero hay que sacar porque ya estamos con el manual, ya está en esa posición hace dos años ya, ¿no? Entonces, la división nos dio un año para hacer ese cambio. Así que los clubes que no portan más los logos actualizados están ahí fuera de uniforme. Ya no hay más uniforme, ¿no? Entonces, ya tiene que sí o sí cambiar la paneleta en la tienda del SES, que son los departamentos autorizados para vender esos materiales. Tienen ya sus distintivos y sus logos también ya actualizados. ¿Está bien? Para aventureros sería esa caracterización. Tienen que cuidar con los tamaños. La posición también de los logos y símbolos. Todo está registrado en el manual este que acabamos de comentar para usted. Ahora, hay un detalle, Pastor, que no tiene los conquistadores, ¿no? El chica de bautismo, ¿no? Por eso. Ahora, quiero que usted rápidamente haga un vistazo, Héctor, para nuestros amigos sobre el uniforme de conquistadores y luego vemos las diferencias, ¿no? Sí. Este es un uniforme de conquistadores, uniforme khaki, que ya todos conocemos con su pantalón y camisa correctamente colocados, ¿no? Acá nuestro conquistador es de la clase de compañero y tiene su divisa acá de compañero. Si nos ayuda, ¿no? Ah, está bien, ¿no? Ahí tiene la divisa de compañero, ¿no? El botón de ha recibido este año el botón de excelencia. Muy bien. Al final de año lo tendrá que devolver, ¿no? Ah, claro. Para que cuando el siguiente año veamos a ver si es que repite. Y tiene el botón de la insignia de bautismo, que esto es exclusivo para conquistadores. Que son bautizados. Que son bautizados, que sean bautizados, ¿no? Que sean bautizados. En aventureros pasa lo contrario, ¿no? Bien, en aventureros no tiene la insignia de bautismo, ni tampoco los líderes, ni los pequeños, ¿no? Claro. Y, bueno, finalmente tenemos acá el nombre del club. Que identifica. Y nuestro triángulo, pues, mundial. Claro. Bueno, acá la chica no está con su gorra a propósito, ¿no? Está aquí, sigue, pero tiene su gorra también. Claro. Por cuenta del sol, para proteger, para cuidar. No hay mucha diferencia entre un uniforme de aventureros niños para los líderes de aventureros. La única diferencia son los que son investidos en líder o guía mayor de aventureros. Que la diferencia está en su sujetador, claro, lógico. Y también en las puntas de la paneleta, que es blanco, ¿está bien? El color es lo mismo. Tiene también sus líneas correspondientes a las clases que son investidos. Y también esa línea alrededor de toda la paneleta, que es blanco, ¿está bien? En el caso de los conquistadores, hay la diferencia, ¿no? Hay la diferencia. Bueno, yo estoy acá con la pañoleta. Eso, pase acá. Ahí está la diferencia, ¿no? El color de la camisa, blanca, las divisas, claro. Ese es un guía mayor, máster avanzado. Tiene su divisa completa de líder. Y un cambio también en su logo de liderazgo, ¿no? En el caso de él, líder máster avanzado. Su logo de identificación del campo también está aquí. Tiene su cordón. Y algunos preguntaron, pastor, ¿ese cordón? Todos pueden utilizar solo a partir de directiva. Si pueden utilizar el cordón, que es del color predominante del país. En el caso de Perú, blanco y rojo, ¿está bien? Entonces, todos de las directivas pueden utilizar, ¿está bien? Pueden comprar y utilizar, siendo que es opcional, ¿está bien? Aquí está también su paneleta, que tiene la diferencia que alrededor de la paneleta es rojo. Tiene también sus líneas correspondientes a las clases, desde amigo hasta guía, en el caso, ¿no? Y aquí también la banda, ¿no? Que vamos a hablar un poco en el tercer bloque sobre la banda, cómo tiene que ser, cómo corresponde utilizar la banda. Y otro detalle más, es también aquí en el caso de los distintivos, que son puestos de la derecha, bueno, de la izquierda para la derecha, ¿no? Desde el menor hasta el mayor, a la mayor clase, ¿no? En el caso aquí de él, está desde amigo hasta guía abajo. Y sobre estas, están aquí desde líder hasta, desde guía mayor hasta guía mayor, máster avanzado, ¿no? Detalle más, está sujetador, ¿no? Sujetador, ¿no? Sujetador, él puede utilizar desde un sujetador de metal o también un sujetador... Que es el de tela. Claro, de tela o bordado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Tal vez alguno puede preguntar, pero si yo tengo un sujetador lindo que gané en el Campuri, ¿no puedo poner ahí, sí o no? No, no se puede, claro, pero el pastor es muy lindo, bonito, mi amigo me regaló. Tranquilo, guarda y ponga ahí también con su uniforme de actividad, en una oportunidad donde el club no sea evaluado, pero con el uniforme, solo los sujetadores oficiales que tienen que poner, tanto en los aventureros como en los conquistadores. Y tenemos tres sujetadores, ¿no? O sea, tenemos el de tela, tenemos el de tubo, y este de acá, ¿no? Son tres, ¿no? Son tres opciones. Son tres opciones, así que hay para... Hay para cuidar, hay que cuidar también. Entonces, en esta forma aquí, tienen que estar sus conquistadores. La media, todos saben cómo tienen que utilizar. En el caso de los varones, media negra. En el caso de las chicas, niñas, tanto de aventureros como de conquistadores. Blanca, ¿está bien? Conforme ahí la indicación del campo. Algunos utilizan un soquete, un poco ahí en esta parte del pie aquí, ¿no? Su tobillo, ¿no? Sí, la pantorrilla. La pantorrilla. Otro es un poco más largo por cuenta del colegio. Pero se va a utilizar una u otra que sea de acuerdo con la determinación del campo. Al final, somos un uniforme. Y para estar uniformados, todos tienen que estar iguales. ¿Está bien? Esos detalles hay que cuidar. ¿Está bien alguna pregunta más que surja ahí? ¿Algunos detalles que tenemos que cuidar sobre el uniforme? Básicamente, en la uniformidad y sobre todo en el club. Si todos tienen su sujetador de tela, sería bueno que todos estén sujetadores de tela, ¿no? Que es lo que dicta el manual, ¿no? Y básicamente estamos hablando de un uniforme de gala oficial. Claro, claro, claro. Este detalle es muy importante, ¿no? Que comentó él. Si yo tengo en mi club un sujetador de tela, que todos estén de tela. Si yo tengo de bordado, perdón, de metal, todo de metal. Si tengo ese de, ¿qué otro material, no? Tubo. De tubo, que sean todos de tubo para que cuando un evaluador vaya a visitar mi club, todo esté estandarizado, que ya comentamos sobre eso en el bloque anterior. ¿Está bien? Cuídense con su uniforme para que esté lindo, representativo, identificable y que pueda, de hecho, ser llamado de uniforme. Nos vemos.